El alcalde José Ignacio Landaluce ha anunciado que la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, tiene ya en su poder el proyecto para la restauración de la fuente de la Plaza Altal, que se comprometió a colaborar en su financiación, en una visita realizada recientemente a la ciudad para supervisar la marcha de las obras del Plan Invierte. La propuesta de actuación pasó la semana pasada por una comisión informativa de patrimonio histórico, obteniendo el visto bueno de sus integrantes y que contempla una rehabilitación integral de la histórica fuente cerámica que se erige en el centro de la Plaza Alta desde 1930, formando un conjunto con las farolas, los bancos y la balaustrada. El proyecto ha sido redactado por el Museo Municipal, contando para ello con una restauradora especialista en cerámica de Casa González, de Triana, y en colaboración con los alumnos de la Escuela de Arte. Cuenta con un presupuesto que ronda los 28.600 euros y pretende la conservación y consolidación del mayor número de elementos originales, la sustitución de los deteriorados, siguiendo los criterios de la restauración de diferenciación de la obra original, así como el sellado de las grietas y fisuras con morteros y masillas, acordes a los materiales originales. Estos trabajos se complementarán con otros que asumirá el Ayuntamiento para la renovación del sistema hidráulico de la fuente. Se va a intervenir sobre la fuente, todo lo que rodea a la fuente, tanto en la parte de la azulejería como también en la parte de lo que serían las farolas. La primera parte del trabajo será estudiar todo el deterioro, no solamente el que se produce por agentes medioambientales, sino también por la apropiación del hombre. Además, este proyecto va a venir un especialista en este tipo de mosaicos, que viene de Sevilla, y que además va a hacer una cosa, y le va a enseñar a los alumnos de la escuela a trabajar sobre este tipo de celosía, porque lleva mucho tratamiento y es muy difícil. ¿Por qué? Porque en Algeciras tenemos esto, pero también tenemos nuestro salón de plenos, y podríamos ir haciendo más cosas gracias a tener a unos alumnos que al final se van a hacer unos profesionales especialistas en este tratamiento tan complicado, porque no hay gente que trabaje con este tipo de losas, este tipo de losas vidriadas.